Los políticos del Ecuador han hecho poco o nada en el tema de delincuencia y es que también todo esto se debe trabajar en conjunto con el Palacio de Gobierno, Carón de Lett con el presidente Guillermo Lazo, que como es de conocimiento público no ha hecho nada con el tema de delincuencia Un año atrás o meses atrás, cuando la delincuencia solamente tocaba a los pobres al sector más vulnerable, nadie hacía absolutamente nada Ya cuando comenzaron a infiltrarse en San Borondón y estas ciudadelas VIP, entre comillas comenzaban a salir periodistas a decir que la delincuencia está insoportable Un ejemplo, Carlos Vera, porque él sabe estar por San Borondón Y desde aquel entonces hasta la actualidad hemos visto que la delincuencia está llegando con la misma magnitud a Quito, Ecuador y ahora a directores de hospitales, políticos, abogados nadie se escapa de las garras de la delincuencia Y precisamente de esto es que quiero hablarles en este video de un hecho muy lamentable que ha conmocionado a todo el Ecuador específicamente de la salud pública del Ecuador A continuación, haremos un repaso de este hecho escalofriante Amigo, recuerde seguirme en la página y suscribirse para estar informado Hay mucha información así que estaré leyendo las más importantes Natalie López, directora administrativa del hospital Teodoro Maldonado de Lies es cafeteada en su vehículo fue interceptada por sujetos a bordo de una moto y la acribillaron con varios pepasos sucedió hace pocos minutos en la pradera sur de Guayaquil El IES también emitió un comunicado acerca de este tema El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES lamenta confirmar el deceso de Natalie Cristina López Borja quien se desempeñaba como directora administrativa del hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo El vicepresidente Borrero también La violencia y la corrupción no pueden arrebatarnos vidas inocentes que los responsables de este hecho respondan ante la justicia y la sociedad El Dr. Granja Lo de Natalie López es como si todos hubiésemos perdido un familiar Guayaquil debe ser intervenido sin gobierno, sin funcionarios serios y preparados sin presupuesto, la ola de sangre se hará más brutal estamos en una guerra y no tenemos ni comandante ni tropa Guayaquil es una carnicería Cafetean una persona cada tres horas En la noche, esto es una auténtica jungla africana Los criminales se cruzan en motos por las calles y en canoas por el estero A partir de las 6 de la tarde, la movilidad queda restringida Es como vivir en un penal Bueno amigos, y eso es lo que se sabe de momento En cuanto salga más información yo las estaré actualizando Que tengan buenos días Y recuerden suscribirse y seguirme en la página para estar siempre informados Nos vemos